En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Bendiciones hermanos y hermanas. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre la espiritualidad del Sagrado Corazón, apoyándonos en la Sagrada Escritura y en breves minutos vamos a tener un momento muy bonito, muy especial porque ha sido una aventura fantástica de tenerme a meditar en la Sagrada Escritura y descubrir allí el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, lo primero es que lo que nosotros entendemos por corazón, nosotros entendemos corazón como el lugar, el rinconcito donde está el amor, donde se refugia nuestro sentimiento, nuestras pasiones, nuestros sueños, las ilusiones, todo aquí lo tenemos en el cofrecito del corazón. Pero, en la cultura bíblica, el corazón tiene otro significado. ¿Qué significa? Pues, el corazón en la Biblia es lo que nosotros entendemos por cerebro. Se piensa con el corazón, se analiza con el corazón, se raciocinia con el corazón. Entonces, para hablar de amor, ¿qué utiliza la Sagrada Escritura? Pues, para hablarnos del amor de Dios por toda la humanidad, por toda la creación, la Sagrada Escritura utiliza el término entrañas. Para la cultura semita, que es el mundo bíblico, toda esta parte de aquí, de nuestro pecho, ellos la encuentran como muy dura. Entonces, para ellos, toda esta parte del páncreas, los riñones, el hígado, el útero, son blanditos, son sensibles. Por eso, tenemos la expresión de que a Dios se le conmueven las entrañas, Dios se le ablandan las vísceras. Imagínese que si usted comienza a pensar en la cultura bíblica, usted se va a dar cuenta lo que significa querer con el hígado, querer con el corazón, querer con los riñones. Así mismo. Entonces, toda esta complejidad humana sirve para expresar la tremenda y la gran compasión que Dios tiene por toda su creación, su gran misericordia. Hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento que es la que mejor sintetiza lo que serían esas entrañas de misericordia, de amor de Dios por la humanidad, aunque no hable la palabra corazón, sí representa ese significado. Es con relación al lenguaje, cuando nosotros tenemos un vino y cambiamos de vaso o cambiamos de copa. Entonces, aquí no es el lenguaje literario, hay como un cambio de lenguaje para hablar del mismo vino del amor. Entonces, en nuestro entendimiento, para que sea más fácil la comprensión, se utiliza la palabra corazón. En la Biblia son las entrañas, pero significa el mismo amor. Entonces, para hablarnos de ese amor de Dios, Juan capítulo 3, versículo 16, utiliza una frase, un pasaje aquí que dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Fíjense muy bien, la primera frase de este pasaje dice, que antes de la encarnación del hijo de Dios, ya Dios amaba, ya las entrañas de Dios estaban latentes, estaban vivas, existían, nos había soñado. Entonces, con la encarnación de Jesús, nosotros tenemos también la encarnación de las entrañas de Dios. Jesús nos trae el corazón de Dios y nos dice la manera de Dios actuar. Nos abre su corazón, nos abre el corazón de Dios. Al que no podemos ver el Dios invisible, Jesús le pone rostro. Como dice el Papa Francisco, Jesús se encarna el rostro de la misericordia y dentro del contexto de esta reflexión, también encarna el rostro de su corazón. Nos trae el corazón. Entonces, abriendo las páginas del Nuevo Testamento, nos encontramos la manera en cómo ese corazón late, cómo ese corazón se expresa. En estas expresiones, por ejemplo, dice Jesús, Pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Levántate, quedas libre de tu enfermedad. ¿Qué mérito tendrán si ama a quienes les aman? ¿Quieres recuperar la salud? ¿Dónde está, mujer, lo que te han condenado? Nadie te ha condenado, pues yo tampoco te condeno. Entonces, cuando nosotros agarramos y meditamos toda la persona de Jesús en el Nuevo Testamento, estamos también contemplando la acción y la manera de obrar de su sagrado corazón. Es un amor tan grande, un amor hasta el extremo. ¿Y qué significa amar hasta el extremo? En el pensamiento y la vida y la obra de Jesús, significa dar la vida por los amigos. Dar la vida por los amigos. Miren qué cosa bonita. Miren qué expresión tan hermosa. Por eso, el mismo Jesús nos enseña, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es una frase fantástica, una frase muy profunda, muy sublime, porque ¿cómo vamos a aprender? Si cogemos las frases que están anteriores a esta, dice, vengan a mí, Jesús siempre está invitando a que vengan a él. Vengan a mí, vengan a mí. Y ahí, estando cerca de Jesús, en la intimidad con él, en la interioridad con él, ahí vamos a aprender. Y, fíjense que este verbo está en plural, que se refiere a la comunidad. Aprendan de mí. Se coloca como un maestro, pero no cualquier maestro y no cualquier cátedra. Aquí, él nos regala dos virtudes en la óptica de la bienaventuranza. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Imagínense ustedes que están en sus casas y nosotros aquí, gustando, saboreando, meditando, esas dos virtudes, la mansedumbre y la humildad como proyecto de vida en el seguimiento de Jesús. Es hermosa, porque es una espiritualidad profunda que va podando de nosotros todo el orgullo, toda la vanadidad, la prepotencia, la agresividad. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y donde hay amor, solamente puede haber un corazón lleno de mansedumbre y de humildad. En las enseñanzas de Pablo, también se recupera esa hermosa intrusión de Jesús. Cuando San Pablo, en las comunidades primitivas cristianas, veía a los cristianos siendo agresivos unos con otros, compitiendo entre ellos, almando pleito, en vez de centrarse en esparcir el amor de Dios, en darlo a conocer, testimoniándolo primero. Entonces, San Pablo, en las cartas a los filipenses, nos trae ese hermoso himno cristológico, ese hermoso himno en honor a Cristo, que dice, entre ustedes, en vez de estar así peleando, discutiéndose, entre ustedes tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Ves? Y es un hermoso himno, porque nos va hablando de las actitudes del corazón de Jesús, que siendo Dios, se ha hecho hombre, se ha hecho carne, se ha hecho humanidad, se ha hecho humilde, pero tomando la condición de siervo, no como un poderoso. Es el que nace en el pesebre, humilde, pequeñito, frágil. ¿Ves? Se ha hecho siervo, pero vamos a ver que ese siervo puede ser malcriado, él no. Se hace un siervo obediente, pero una obediencia que va sin límites, una obediencia que va hasta la muerte y una muerte de cruz. Y cuando vemos esa kénosis, que se le llama en griego, que nuestro lenguaje es abajamiento, cuando vemos ese anonadamiento, cuando vemos esa desapropiación de Cristo, cuando el Padre lo testifica, al Padre seguro que también se le conmueven las entrañas de ver al Hijo siendo el mismo reflejo de él. Entonces, ¿qué hace Dios siguiendo la lógica del himno? Pues Él lo enaltece nuevamente, lo enaltece y le devuelve su condición de hijo con el acontecimiento de la resurrección. Por eso el himno termina diciendo que ante el nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo y en la tierra. Fíjense qué cosa bonita. También hay una doctora de la iglesia llamada Santa Catalina de Siena que en su doctrina nos habla del corazón de Jesús y nos habla en un tratado que ella le llama el tratado del puente. Dice, cuando Jesús parte hacia el Padre, nos deja su vida como en la forma de un puente, con la fuerza del Espíritu Santo. Y ese puente, según Santa Catalina de Siena, tiene tres niveles, los pies, el costado y la boca de Cristo, que es el puente que nos lleva a trepar desde la tierra hacia el cielo. Pero no voy a hablar de esos tres elementos, sino que de manera sintética nos vamos a quedar en el tema que nos interesa, que es lo que ella dice del corazón de Jesús, Jesús, que es el segundo escalón del puente en su doctrina, en sus enseñanzas. Ella le pregunta en un diálogo místico al Señor, Señor, si tú estabas ya muerto, ¿por qué permitiste que te abrieran el costado? Y Él le expresa que si no hubiese, no había manera, no había forma de dar a conocer el inmenso amor que Él tenía, porque con esos sufrimientos finitos, con todos los atropellos finitos, con todas las angustias, con todo lo que fue la humanidad testigo de la pasión de Jesús, era un lenguaje no suficiente para Jesús mostrar el inmenso amor que tenía Dios y el mismo Jesús por la humanidad. Cuando le abren el costado, cuando le abren su costado, entonces queda reflejado su amor, porque con los sentidos de la contemplación, con los sentidos de la vista, se puede ver lo que no se podría ver de otra manera. El Señor colabora con nosotros dejando su costado abierto y de esa manera también se cumple la profecía de que van a contemplar al que traspasaron según la cita del profeta Zacarías. Entonces nosotros vemos aquí la actitud de contemplar el corazón de Jesús. Hay una cita muy bonita en Hebreos 4.16 que dice Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia al fin de alcanzar misericordia y encontrar el favor de un auxilio oportuno. Entonces, ¿qué le decimos al Sagrado Corazón de Jesús? Señor, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Que contemplando el Sagrado Corazón de Jesús, nosotros vayamos cada día dejándonos transformar. Contemplemos el Sagrado Corazón de Jesús en las páginas del Nuevo Testamento, en esa lectura diaria, haciendo lectura orante, dejándonos sorprender, leyendo la vida de los santos y las santas, dejándonos evangelizar por ellos, dejándonos que la palabra nos predique. Fíjese cómo del corazón de Jesús brotó, del costado abierto de Jesús brotó sangre y agua, que son los elementos sacramentales, donde se nos da en ese gesto tan hermoso, la vida sacramental, para que todos nosotros nos podamos alimentar de la misma vida de Cristo. y seamos personas que se alimenten de ese amor para poder dar amor a la humanidad que está sedienta de amor. Entonces, que contemplando el corazón de Jesús y también contemplando el Sagrado Corazón de María, vayamos permitiendo que nuestro corazón se convierta, que no tenga resistencia, y que el corazón de Jesús nos encamine hacia la santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros.